Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Función Fitness, mi nombre es Gladys Daneira Taborda y estamos nuevamente desde la Ostería San Juan de Bolívar para una rutina más. Hoy vamos a trabajar o fortalecer mejor nuestro abdomen y vamos a hacerlo con la ayuda simplemente de una colchoneta y del balón medicinal o el balón grande suizo. La idea es que ustedes puedan ver también la manera como podemos trabajar nuestro abdomen, como podemos hacer planchas desde situaciones diferentes, posturas, elementos que no simplemente son los famosos crunch, sino que entonces también hagamos esas planchas de manera diferente el día de hoy. Vamos a hacer simplemente cuatro ejercicios, solamente cuatro ejercicios. El día de hoy van a ser dos planchas, dos crunch, también utilizando el balón, así que va a estar muy, muy, muy nutrida esa rutina del día de hoy. Vamos a empezar con esa parte de activación para que pasemos entonces a esa parte central. Talones al frente. Y como les decía, vamos a hacer planchas, entonces en esas planchas vamos a trabajar nuestros brazos. Así que vamos a activar todo nuestro cuerpo para la rutina de hoy. Brazos al frente. dos. Últimas cinco. Cuatro. Tres. Dos. Última y vamos a hacer toques laterales. Brazo arriba. Vamos a hacer diez más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. cuatro. Tres. Dos. Brazo al frente. Ultimas diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Esta 꽂. Tres. Seis. 6, 5, 4, 3, 2, y ahora lo que vamos a empezar es a hacer las dobles a cada lado, brazo al frente. 1, 2, y ahora lo que vamos a empezar es a hacer las dobles. Una más, y volvemos, talones al frente. Hacemos pectoral o cabina. Y hacemos flexo-extensión. Ahora hacemos bíceps. 1, 2, y ahora lo que vamos a empezar es a hacer las dobles. Solo 10 más. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y nos quedamos. Y vamos a llevar hombros atrás. 1, 2, y ahora al frente. Brazos cruzados al frente. Y nos quedamos en un estero. Cruzamos ahora la pierna por el frente. 5, 4, 3, 2, y ahora la vamos a cruzar. Poderos por atrás. Piernas separadas. 5, 4, 3, 2, y ahora la vamos a cruzar. Solo 5 más. 4, 3, 2, y nos quedamos. Este. Vamos a inclinarnos hacia el lado izquierdo con este mismo estero. y comenzamos. Y comenzamos. 5, 4, 3, 2, y ahora la vamos a cruzar. Solo 5 más. 5, 4, 3, 2, y ahora la vamos a cruzar. 4, 3, 2, y ahora la vamos a cruzar. Y nos quedamos. Y lo hacemos al otro lado. 5, 4, 3, 2, y ahora la vamos a cruzar. 5, 4, 3, 2, y ahora la vamos a cruzar. 5, 4, 3, 2, y ahora la vamos a cruzar. Vamos a hacer círculos o rollitos arriba. 5, 4, 3, 2, y ahora la vamos a cruzar. Este. 5, 4, 3, 2, y ahora la vamos a cruzar. Finalizamos como nos gusta, inhalando y exhalando. Así que nos quedamos. Inhalamos arriba. Exhalamos por boca. Una vez más. Exhalamos. Una última. Exhalamos. Exhalamos. Y estamos entonces preparados para iniciar con esa rutina del día de hoy. Fortalecimiento de nuestro abdomen con el balón suizo, con la ayuda también de una colchoneta. Así que no se muevan, Función Fitness apenas está iniciando. Ya volvemos. PEDEROS ¡Suscríbete al canal! donde además podrá realizar todos sus pagos el día miércoles y los horarios de atención al público son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 y 30 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde Apacivel Televisión, creciendo con la comunidad Si tu servicio de televisión o internet fallan, no te preocupes comunícate con nosotros al 841-2187-1 y solicita tu revisión Recuerda, es importante solicitar de inmediato tu revisión para que puedas disfrutar de nuestros servicios No olvides preguntar por el servicio de canales HD También puedes informarnos de tus solicitudes y sugerencias Apacivel Televisión, creciendo con la comunidad ¡Suscríbete al canal! Mil gracias por continuar con nosotros Vamos a iniciar entonces con esta parte central de nuestra rutina del día de hoy Fortalecimiento de nuestro abdomen con el balón suizo y con la ayuda también de una colchoneta Vamos a empezar con lo básico Para ciertas personas también es complejo el hecho de solo estar sentado sobre un balón de estos y deslizarse un poco hacia adelante y comenzar a realizar la rutina que vamos a hacer o el ejercicio que vamos a hacer hoy Es una abdominal básica, pero la idea es que la espalda esté en total descanso sobre el balón Eso es lo que pretendemos, que no lastimemos la espalda y que el balón sea ese apoyo cómodo para ella Entonces vamos a tratar, para esas personas vamos a tratar de intentarlo muchas veces traten de que otra persona esté detrás de ustedes para que pierdan el miedo a resbalarse por si se resbalan, entonces que no se golpeen pero hay que empezar a manejar este tipo de elementos inestables porque también se trabajan rutinas muy completas con ellos Entonces vamos a hacer ese primer ejercicio vamos a hacer un crunch o una abdominal básica pero vamos a estar recostados sobre el balón Sí, la misma que hacemos en el piso pero vamos a hacerlo sobre el balón Entonces el primer paso es este estar sentado sobre el balón comenzamos a deslizarnos de manera que estemos cómodos Miren la espalda, puedo estar un poquito más atrás si quiero y desde ahí comienzo a hacer el crunch o la abdominal básica Arriba Y descansamos Hicimos 15 Se puede hacer también algunas personas lo que hacen es que le van brazos y lo hacen como si la estuvieran alando hacia arriba También es válido ¿Sí? Y para sentarse volvemos igual atrás podemos ir deslizándonos, perdón o lo hacemos de una vez como lo hice yo sentarnos Como les decía ahorita entonces la idea es intentarlo intentarlo muchas veces y perderle el miedo a estas bases inestables ¿Hicimos cuántas? Hicimos 15 Puede ser que mi espalda esté un poco más atrás o que de hecho pueda estar un poco más adelante para que esté mucho más apoyada Ya ustedes van mirando en qué postura se sienten más cómodos pero que también sientan el trabajo en el abdomen La idea no es realizar tampoco el ejercicio con mala técnica por proteger totalmente mi espalda y no generar un esfuerzo pero sí que la espalda esté cómoda dentro de lo que más podamos ¿Sí? Sin dejar de obviamente estar pendiente del abdomen que es lo que estamos trabajando el día de hoy Vamos nuevamente Vamos a hacer un poquito más atrás y vamos Adelante y comenzamos Descansa Bien que volvemos atrás y nos centramos Vamos a tratar de hacer 4 igual hoy porque vamos a hacer 4 ejercicios 4 series de cada ejercicio Los descansos corticos Se preparan para la tercera Listos Adelante Y como les dije puede ser que lleven los brazos arriba como si los estuvieran hablando Pueden ir en el pecho Pueden ir a los lados Ya ustedes miran como lo sienten más cómodo como trabajan entonces esa parte pero la idea es que el abdomen realmente sea que trabajo Falta solo uno voy a acomodarle un poquito para que lo hagamos para que lo hagamos hagamos la última serie igual Vamos entonces por esa última y arriba descansa vamos a acomodarnos y descansamos un poquito más para que cambiemos de ejercicio y nuestro segundo ejercicio entonces va a ser una plancha vamos a hacerlo hoy de esa manera alternados hacemos un crunch y una plancha luego otro crunch y últimamente otra plancha esta plancha que vamos a hacer es básica básica en el sentido de que vamos a estar apoyados en rodillas pero también se siente el trabajo apoyo en rodillas y en vez de estar apoyada en el piso voy a estar apoyada sobre el balón eso va a generar entonces también un esfuerzo extra por la inestabilidad del balón también es difícil pero lo que les decía ahorita intentarlo, intentarlo, repetir eso lo decían mis alumnos esta semana los ejercicios están hechos eso es solamente repetir, repetir, repetir que hay unos más difíciles que otros sí, que hay ejercicios que se nos dificultan más para algunas personas sí pero pero es eso trabajarlos, intentarlos y no desistir vamos a entonces con ese segundo ejercicio una plancha vamos a estar en apoyo de antebrazos vamos a estar en apoyo de rodillas los pies pueden tenerlos elevados o no del piso ya eso es opcional y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar como a deslizarnos sobre el balón para que nuestro abdomen se active y siga trabajando así que vamos a prepararnos vamos a cambiar entonces de postura vamos a llevar ahora entonces ese balón al frente me voy a hacer un poco más atrás y vamos a tratar de que las rodillas estén un poquito más atrás de las cadenas sí apoyo de antebrazos y como les decía los pies pueden ir en apoyo de piso o pueden ir elevados a mí me gusta llevar los elevados y miren lo que hacemos deslizo y regreso deslizo y regreso y miren que el cuerpo igual queda en una plancha traten de no llevar demasiado exagerado esa cadera abajo la pelvis porque hacen un arco muy feo de la espalda baja y empieza a doler no es la idea que el trabajo se sienta realmente en el abdomen y tampoco la idea es acostarse en el balón con el pecho otra cinco cuatro tres dos y descansamos si tienen ayuda en un espejo alguien que pueda mirar cómo lo están realizando sería lo ideal porque normalmente perdemos técnica entonces llevamos mucho esa pelvis abajo o no deslizamos lo suficiente el balón lo hacemos muy pegadito al cuerpo o apoyamos mucho entonces el pecho al balón y descansamos de alguna manera ahí entonces es importante mirar esa parte en que estamos fallando si estamos realizando bien la técnica o no vamos por la segunda y miren que yo no regreso tan rápido para activar más mi abdomen otra cinco cuatro tres dos y descansamos podemos descansar cuánto veinte treinta segundos tratemos de no descansar más para que entonces ese abdomen esté todo el tiempo ahí activo y podamos tener como los resultados que queremos no olviden que también pues se los he repetido muchas veces y es que esto es un complemento un complemento que a una buena alimentación a un buen estilo de vida dormir bien descansar bien todo es un complemento nada solo sirve vamos de nuevo vamos de nuevo vamos de nuevo Van 10 Última 5 4 3 2 Y descansamos Podicarnos un poco más al frente Y nos preparamos para la última Importante entonces Espalda derecha Que las rodillas estén un poco más atrás de la cadera Que el apoyo realmente sean los antebrazos Abdomen contraído Vamos por la última ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Última 5 4 3 2 Y la 1 Descansamos Y obviamente este descanso va un poco más largo Para que vayamos por el tercer ejercicio de hoy Y recuerden que les dije que íbamos a hacer nuevamente Crunch Que lo íbamos a hacer alternado Vamos a hacer crunch Vamos a estar nuevamente sentados Inicialmente Antes del ejercicio Y luego vamos a estar En apoyo también de la espalda Como lo hicimos ahorita Y desde ahí lo que vamos a hacer Es que vamos a intentar tocar los tobillos ¿Sí? Llevando los brazos O el tronco Al lado y lado Importante Igual que en el primer ejercicio Que la mirada esté arriba Que el cuello esté recto Muchas personas lo que hacen Es que mueven mucho más su cabeza De lo normal durante el ejercicio Y por eso se cansan Y lo que hacen es lastimar las cervicales Y terminan con dolor de cuello El trabajo real debe estar en el abdomen Entonces, ¿yo qué hago? Trato de subir mi tronco junto con mi cabeza ¿Sí? Yo no hago esto Sino que trato de subirlo completo Con mi tronco Es difícil No es fácil Pero es de práctica Entonces vamos a intentar Vamos entonces nuevamente a ubicarnos Y vamos nuevamente hacia el frente La misma postura de ahora Y desde aquí Traten de que las piernas estén en un ángulo de 90 grados Y que no estén tan lejos Donde están tan lejos Pueden tender a resbalarse Y ahí se van a caer del balón Entonces traten de tener un buen apoyo Y desde ahí, miren Mirada arriba Y trato de tocar mi pierna ¡Dale, gracias! Adiós y Descansamos y volvemos arriba. Recuerden también manejar la respiración, eso es importante, no me cansaré de decirlo, inhalen y exhalen todo el tiempo, no sostengan esa respiración durante los ejercicios, durante los entrenamientos, por eso es tan importante en una disciplina tan milenaria como el yoga manejar la respiración. Ahí es donde nos enseñan realmente a respirar y por eso a veces en muchos de estos ejercicios que realizamos, en muchos de los entrenamientos que hacemos ahora, incluimos ejercicios y prácticas de yoga porque vemos que son beneficiosos, que nos ayudan, que nos complementan. Entonces vamos a tratar de mantener todo el tiempo la respiración a conciencia, no respirar por respirar o que simplemente estoy tan cansado que entonces contengo. Hay que hacerlo al contrario, inhalar y exhalar todo el tiempo y eso nos va a ayudar con la resistencia también. Y va a evitar que nos dé vaso, la mayoría de las personas les da vaso mientras hacemos actividad física y es por eso, porque no sabemos respirar. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a poner las personas a manejarlo a conciencia. En clase pasa mucho, medio un vaso, medio un viento, eso es eso, no sabemos respirar. No sabemos hacerlo durante la rutina, de una manera correcta. Entonces vamos a intentarlo y que sea como un consejo que se les da desde función fitness, para que lo incluyan también en sus rutinas, para que lo hagan y miren si realmente se sienten mejor o no. Vamos por la segunda. Ahí, bien apoyo, mirada arriba y va. Ahí, bien apoyo, mirada arriba y va. Descansa. ¿Cuántas estamos haciendo? Las mismas 15. Vamos un poco más atrás. Hacemos 15, pero las hacemos como. Una, dos, tres. Dos se vale por uno, para que hagamos 15 de cada lado, porque si no entonces no estaríamos haciendo las que necesitamos o las que son correctas para cada rutina. No olviden que son 12, 15, 20 repeticiones. Entonces hacemos 15 de cada lado. Se preparan para la tercera. Mirada arriba, contraigan abdomen y vamos. ok? Nos vemos así. solo nos falta una para que pasemos nuevamente a plancha y ese sería el último ejercicio del gradador igual los descansos 20-30 segundos máximo obviamente entre ejercicio y ejercicio ya si los cambiamos y serían un poquito más largos y pues obviamente también aprovechan para hidratarse para relajar un poquito el músculo dependiendo de lo que estemos trabajando de si la rutina es muy compleja si es muy difícil para ustedes no olviden que el cuerpo mismo nos abre vamos por esa última al lado y descansamos descanso un poco más largo y pasamos a la última plancha y esta plancha si va a ser un poquito más compleja porque vamos a estar igual en apoyo de antebrazos pero esta vez no vamos a estar en rodilla vamos a estar en apoyo de puntas de pies y vamos a dejar sostenida la postura entonces va a estar un poco más complejo pero cuando lo hacemos en piso podemos sentir como el abdomen trabaja se activa se contrae y que obviamente yo también tengo que tener ahí un trabajo extra y ayudarle a ese abdomen para que se contraiga un poquito más para no dejarlo caer y ese es el secreto de las planchas entonces ahorita cuando estemos ahí sobre esa base inestable vamos a tener que hacer un trabajo mucho más fuerte de eso para contraer para sostener para evitar caerme y van a sentir como se trabaja entonces su abdomen de manera de manera diferente perdón cuando se trabaja con el balón suizo o con un balón pues de éxitos y vamos a hacerlo entonces como vamos a hacer un ejercicio isométrico sostenido vamos a hacerlo por tiempo por ejemplo podemos hacer 20-30 segundos si es demasiado difícil 10-15 segundos si de hecho para ustedes es demasiado difícil hacerlo en piso hacer una plancha 10 segundos entonces listo hacemos 5-8 segundos pero la idea es que no desistamos se nos mete mucho en la cabeza que no soy capaz y si somos capaces somos capaces de lo que queramos y también lo digo por mi porque de hecho para mi las planchas son muy fuertes creo que para todos y son muy fuertes pero no dejo de realizarlas es como una meta que me he puesto y se nota como también la resistencia que va uno ganando la fuerza en los brazos las planchas para nadie es un secreto que se trabaja cuerpo completo si se trabaja en brazos se trabaja en las piernas se trabaja en los glúteos y obviamente pues el abdomen entonces es como eso colocarnos retos también de que si somos capaces si somos capaces de trabajar y que podemos hacer así sea cinco segunditos pero luego lo vamos subiendo un poquito más en segundos en tiempo o en repeticiones dependiendo del ejercicio vamos entonces última plancha apoyo en manos puntas de pie apoyo y con esa finalizaríamos igual cuatro series y lo vamos a hacer 20-30 segundos acomodamos y de hecho creo que en otro programa ya las habíamos realizado vamos a verlo más adelante y vamos a empezar voy a tratar de colocar mi reloj bien para que pueda mirar el tiempo entonces miren apoyo en antebrazos y vamos a punta de pies y ahí sostenemos y qué y y y y y Descansamos Y pueden ver como el balón obviamente comienza a moverse Y es porque él intenta irse Y es ahí donde está el trabajo Fuerza, mucha fuerza en los brazos Mucha fuerza en el abdomen Obviamente los brazos ya se pueden sentir cansados Si hemos hecho otras planchas, otro tipo de ejercicios Pero es normal Se preparan para la segunda Igual el tiempo de descanso Vamos También si tienen un espejo perfecto para que corrijan postura Y empezamos ¡Gracias! 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 Y descansamos Si son personas que no están entrenadas Y para las que va a ser más difícil Entonces traten de hacerlas en apoyo Igual de antebrazos pero en rodillas ¿Sí? Vamos a ver Les puedo mostrar más o menos como sería Apoyo igual de antebrazos Y es similar a lo que hicimos ahorita Llevando y trayendo pero lo vamos a dejar sostenido Ahí Las rodillas un poquito más atrás de la cadera Y lo sostendré Para esas personas como les digo apenas se están iniciando Es demasiado difícil Porque la postura en sí Es compleja Y más Sobre una base inestable Vamos a la tercera Recuerden apoyar muy bien sus antebrazos Listo Vamos arriba Lo siento por la tuya No me montes la tuya Yo no sabía que tu era suya Cuando llegaba tan tuya Se me vende de ruso caliente Yo no soy culpa de mi soy indecente Pregunta a la gente Descansa Descansa Estamos haciendo 30 segundos Estamos haciendo 30 segundos Nos falta una Se preparan para esa última Apoyen bien Con el enfoque campos Comparem Y arriba Arrib Williams Y arriba Arrib James N sh millón Y arriba y arriba Uy Uy Lado Y arriba Ellos Ya 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 Y arriba Descansamos. Se preparan entonces para que flexibilicemos y finalicemos la rutina del día de hoy. Y podemos de hecho utilizar un poco nuestro balón para esa parte de flexibilidad. Recuerden que trabajamos mucho también nuestros brazos. Así que me voy a hacer de frente. Y podemos empezar simplemente llevando ese balón al lado, tanto como podamos. Sostener y llevar el otro brazo por encima. Descansamos. Podemos hacerlo también de frente al balón. Y luego lo hacemos del otro lado. Llevamos glúteos a los calones en sexto pedia, como siempre lo hacemos. Y las manos, perdón, no irían ahora en el piso, sino subir el balón. Regresamos. Y ahora lo hacemos al otro lado. Llevamos ahora el balón al otro lado, con el brazo. Tan lejos como podamos, se queden apoyaditos solamente los dedos. Y el otro brazo por encima. Descansamos. Ahora sí vamos a dejar el balón por acá. Vamos a tratar de que se sostenga. Para poder trabajar boca arriba. Llevan piernas extendidas. Sostienen atrás de la rodilla. Ahora solo una pierna. Y ahora solo una pierna. Cambiamos. Rodillas juntas al pecho. Y siempre sostenemos por debajo. Solo una rodilla. Cambiamos Ahora esas rodillas juntas a un lado Brazos al lado contrario Lo hacemos al otro lado igual Descansamos Vamos a incorporarnos Ahora apoyamos Mano, dedos hacia el frente Y el otro brazo va por encima Cambiamos 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 Descansa Descansa Ahora va el cuello atrás Abajo Al lado Cambiamos Cambiamos Descansa Y abajo Exhalo Una vez más Arriba Exhalo Y una última Arriba Y exhalo Y esta ha sido la rutina del día de hoy Fortalecimiento de nuestro abdomen Con un elemento inestable Con un balón suizo Con la ayuda también de nuestra costoneta Recuerden que eso también es importante Tener que apoyarnos Para no lastimarnos A veces nos apasionamos A veces nos apasionamos tanto Con el tema Que olvidamos cuidarnos Olvidamos esa parte de higiene corporal Olvidamos esa parte de cuidado Olvidamos una cantidad de cosas Entonces hay que estar muy, muy atentos A muchas cosas cuando entrenamos No pretendemos lastimar otras zonas Después decimos ¿Por qué me duele acá? ¿Por qué tengo esto acá? ¿Por qué tengo un moradito por acá? No sé Y es por eso Porque a veces no tenemos los cuidados necesarios Entonces dejarle la invitación Para que nos sigan acompañando Miércoles 9 de la mañana A través del canal 4 A Pasión Televisión Los sábados Repetición a las 8 de la mañana Los domingos nuevamente Repetición a las 9 de la mañana Que nos pueden encontrar A través de redes sociales A través de YouTube Como A Pasión En Vivo O ahí buscan Función Fitness Que también me encuentran En redes sociales Como Gladys Daneira Taborda Correa En Facebook En Instagram Como Daneira 76 Que es muy fácil realizar actividad física Que no necesitamos demasiado tiempo Que no necesitamos muchos elementos Yo sé que a veces en el programa Traigo elementos Que de pronto para ustedes Son difíciles de conseguir Pero que los podemos hacer totalmente Sin esos elementos Las mismas planchas Los mismos crons Los podemos hacer totalmente en piso Con la ayuda de una colchoneta Una cobija Un toallón En la cama Y lo hacemos igual Solamente que estos elementos Entonces lo que hacen Es generar un poquito más De fuerza De resistencia De trabajo A la rutina Pero se trabajan igual Sin ellos No buscar excusas Para entrenar Para hacer actividad física Para cuidarnos Recuerden que no es solo la parte física Es esa parte emocional De bienestar Y eso para mí Lo más importante Agradecimiento inmenso A la señora Carmenza Por permitirnos estar aquí En la Ostería San Juan de Bolívar A mis camarógrafos A Juan Esteban María Isabel Y a todos ustedes Por estar ahí Gente de Oriente De Jericó De Andes De Jardín De Salgar De Amagá Mil gracias por estar ahí Siempre Con función fitness Les dejo entonces Esa invitación extendida Para que nos sigan acompañando Porque recuerden que el ejercicio No debe ser un sacrificio Yo les espero en una próxima emisión Muchas bendiciones Un abrazo fuerte para todos